Qué gracia. ¿Quién es Pincelito? Jota Pepe está… ¿Argel? ¿No? ¿Quién es Gulen? No sé quién es Gulen. Estamos en el grupo de los que saben dibujar estos… Igual es Gulen, Oroxcar, y estamos todos, ¿no? O Gulen. Igual es Matías, que se cambió el nombre, no sé. Eh… Pues que se manifieste el número. Gulen, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¡Hay dos, Juan! ¡Aquí está, tío! ¡Juan! ¡Juan! ¿Hay un Juan? Sí, Juan. ¿Juan le votó? Gulen y lo tengo yo en el chat. Strong132, ¿quién eres? Os trae identificada, gente. Si no… Si no lo pones en el chat, no… Para Juan le veo a usted. Por lo menos saludar y decir… Claro, es que dice, voy a entrar, soy tal persona. Decir, Oli Willis. Bruce Willis. Yo no sé, Juan, sin más… Sí, tú eres de Juan Leveau, te lo voy a poner clarísimo. Pero Juan y Strong, ¿quiénes son, tío? Juan es tu hermano. Yo soy negro, es negro Oscar. Negro Oscar, yo soy negro Oscar. ¿En serio? Vale, vale, vale. ¡Echarle, echarle! El de la llama, el de la llama, el de la llama fumada, es. ¿Y Strong quién es? Yo tengo identificado a Gulen y a Juan. ¿Strong quién es? Pero hay dos Juánez, ¿eh? El impostor, lo votamos ahí fuera de la nave. Juan Leveau lo tengo yo en el chat. ¿Funao? Y Gulen lo tengo en el chat. Y Juan Le… Ah, vale. Eh… Vale, 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 vale. ¡Cedamos! Está… Ya está. Vale. Avisadme, cabrones, que vaya a entrar. ¡Oye, voy a entrar y yo lo identifico! Venga, dale. Está prohibido dibujar bien, que lo sepáis. Espérate, que negro no se ha jugado. Volví, volví, volví. Me parece que es un tecla. Un tecla. Es prohibido. Hay que hacer como dice Chuspi. Hay que dibujar mal. Eso es. Vale, pero poner cosas… Poner cosas sencillitas. No pongáis frases… Es muy riquísimas. A ver si no. Yo se lo acuerdo con eso. Más o menos sencillas, ¿eh? Vamos a poner cosas… Pero uno y Nicol no comentó el agua, que son muy fáciles. No comentó el agua fácil. Vamos, no pongamos, por ejemplo… Es muy fácil. Vamos a buscar la bicicleta en la noche estrellada del tour normal. Eso es facilísimo, eso es facilísimo. Nunca te lo dejo. Easy, easy, Gigi, Gigi. Que tienes tableta, obviamente, es fácil. Ahí lo dejó. Pone lo que saca del fío. Que me he quedado con tocar. Te recuerdo que aquí hemos tenido hasta Fernando Lauzo campeón del mundo. Eso es verdad, tío. ¿Y de qué salió eso? ¿Y por qué? Y eso salió de una noche que le salen de brujas, flipa. Es verdad. Era una bruja. Una fiesta de bruja. Esta despedida. Qué bruja. Tuvimos portada del GTA VI. No veas, ¿eh? Hostia, ya… Sí, sí, es verdad. Es verdad, se filtró ahí unas imágenes… Cuidado, ¿eh? Gran Mada Stories era, ¿no? Grande… Vale, empezamos, venga. La IA Stories. Dos. A ver. Tres, dos, uno, ya. Escribe la palabra. He perdido la conexión. Un día por la tarde. Caminando por la calle. ¿Qué hacemos? Estamos al principio. No se puede parar. Bueno, se puede parar. Si queréis pararlo, rehacemos ahora. Sí, sí. ¿Qué se ha salido? No, reconecta. A ver si se reconecta. ¿Tú puedes pararlo, Dungolf? No, yo no. No lo puedo parar. No sé qué cable contar. No, habrá que ir para… A ver si le reconecto y si no, volvemos para atrás y lo vuelvo a dar. ¿Querramos a la nueva? Sí. Venga, vamos a hacer saludos, que se nos cayó uno. Hola, ahora. Entonces, nos salimos de esta, ¿no? Sí, crear nueva sala. Crear nueva sala, mandar enlace. ¿Cómo nos salimos? Cambio yo el… Aquí, el titulito. Yo nunca creí que sería taxista y ahora estoy aquí, siendo taxista y además creadora de contenido en Pes. Venga, por favor. Nace la cuenta, no cuenta, Diense, para ella. Quito del mensaje. Vamos a hacer nueva… Ahora pongo el enlace, vale, en el chat. Os lo fijo, ¿eh? Cuando salís, volverán. Que se nos cayó una componente y lo gracioso es que estemos todos. ¿Yo me he salido? Se me ha caído todo lo que se podía… Yo estoy esperando que… Bueno, yo, quiero ir aquí. A ver, lo pongo por aquí, por el chat este. No me llame nadie. ¡Hostia! Joder, no lo encuentro tú. Lo pone… Hostia, ¿por qué se ha ido al grupo uno? Vale. ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Lo pone en general? Sí, lo pongo en general. ¿No está general, Dien? Oh my god. Está que joder. Que ha bobao, tío. Ha bobao. Esto ha bobao. Yo juego esta partida, gente, y me voy a cenar, ¿vale? Vale, 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 vale. Se va un profesional del diseño artístico. Se perdió. Por el camino se van perdiendo grandes artistas, tío. Si me hubiera ido en directo con mi cliente… Una depresión. ¡Habuelta madre que parió los anuncios, tío! Vale, fijo mensaje. Vale. Vale, ahí tenéis. ¿Cómo lo hace… Chus picas. Dios, somos 200. Somos… Morda el rollo. ¿Qué te pasa a ti en el oído, niño? Espera. ¿Qué te pasa? Morda el rollo. Hace mucho tiempo lo he escuchado yo eso. Morda el rollo. ¿Eh? La expresión de Morda el rollo hace mucho no lo escuchaba. ¿Todavía tiene el oído en tapona? ¿Agua? ¿Eh? Debo estar hablando con… Venga, me he cambiado. Perdona, perdona, que dejas esto activado. Es que a mí niño tiene el oído en tapona y yo… Dile que cierre la boca, se tapa la nariz y sople. No, Messi dice que cierre la boca, que te tape la nariz. Intente soplar. Pero no te tiene un peo, cerdo. No te tiene un peo. Bueno, el gas tiene que ser disponible en sitio. ¿Qué habilidad? Se escuchó. The bomba has been planted. Ah, se le cayó todo lo que se le podía… Caricel, ¿estás aquí con nosotros? Ya estoy, ya estoy. Ah, vale, vale. ¿Quién falta? Nos faltaría Juan y… Gulen. Vale, Gulen está aquí. Nos faltaría Juan. Y Jota, Jota, está allá. Te digo que solo quedan huecos, o sea que no sé qué falta. Ah, pero lo puedo ampliar, ¿eh? Han caído. Faltería Juan. Ya se une, vale, vale, vale. Lo ha hecho a la madre un poquitín del receta… No sé si esto será verdad, mentira. Esperamos, no te preocupes. Receta de la abuela. Una gotita de aceite en el oído. Sí, yo… A mí me recomendaron también, pero bueno, un poquito. Aguara. Sí. Ah, espérate, espérate. Todos los caminos al final… A mí se me estaban a lanzar… A mí se me estaban a lanzar… A mí se me estaban a lanzar por el otro. Ah, no, hijo, una gota de aceite. Qué bestia soy, no. Se empapa, se empapa el argolón. ¡Era guarrás! Eso. ¡Qué empape que se pone! ¡Hola, guara! ¡Falé! ¡Qué empape! ¡Qué empape! ¡Qué empape! ¡Qué empape! Ahí está. Ahí está Juan. ¡Qué es eso de pegatina! ¡Cos, Picasso! ¡Cos, Picasso! ¡Arranco! Estamos todos ya. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. No, 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 no. Alta Paco. Alta Paco. Paco, Paco, Paco. El negro está ahí ya. Vale, el negro está ahí ya, ¿no? Sí, pero voy. Picasso… Hostia, espera, que se une Tommy. Espérate, que no está. ¿Quién se une? Tommy. Se ha ido a la cocina, te voy a matar, negro. Paco y Tommy. Bueno, estoy cocinando… Eso es broma, ¿qué pasa? El negro está en la cocina, que tenía hambre. No, estoy haciendo un cigarrito, pero que no… Ya voy. Es hambre, se está haciendo un pollo. Tengo que fumar algo para poder saber si voy a dibujar. ¿Qué? Incluye la imaginación. Tres. Dos. ¡Ay! ¡No! Ahí vamos. A dibujar. Mierda, voy. Estamos todos los catorce, ¿eh? Si alguien le tira algo, lo diga, ¿eh? Yo creo que no. Estamos todos. Y ahora esto, otra persona tiene que hacerlo. El dibujo. A ver si jugamos, niña. Gartic Funk. Claro, hombre, haz tú directo esto también, Kedi, y lo pasamos pipa. Con tus niños, con tus amigos, con todo el mundo. Te quiero conseguir un ordenador de mi mujer, tío. Ah, ¿por qué? Un ordenador de mi mujer, hace un… Un… Aprovecha la gran oportunidad, dale a tu mujer el tuyo y tú, recuérdate. Claro. Está ahí. ¿Por qué? Porque a la mujer le tiene que dar las sobras. ¿Por qué le tiene que dar a la mujer las sobras? ¿Cómo que sobra? ¿Pero tú sabes el pedazo de ordenador que le deja? Pues que se compre ya uno mejor, no te digo. ¿Qué? Yo tengo ahí metido en el almacén… ¿Le dao? ¡Ah! Un pedazo. Creo que sí, ¿no? En una noche a escucharme. Qué de conceptos. Un poco más escribí aquí, vamos, la enciclopedia de la Ruth. Sí, sí, qué de conceptos, la leche. Tengo que dibujar a vos esponjas con una bicicleta en una noche estrellada en el… ¡Ah! ¿Qué? Pero hemos dicho que esas cosas no, por Dios, que hago más light, ¿no? ¿Quién ha sido…? Alguien tiene mucha hambre porque antes puso tal y ahora lo mismo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Menos mal que no es lo que yo he dicho, pero bueno. ¡Buah! 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 Oye, quédate. ¡Ayúdame a dibujar! ¡Buah! 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 Sí, no. Sí. Si alguno de la gente que entra así… ¿Cómo que encuadrado? Y expone cosas que no son fuera. ¡Bole! ¡Buah! A ver que no está ahí por Doom Wolf, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Por mí… Es que al menos para los que estamos… ¡Buah! 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 Yo estoy para dibujar diseños de cocina, estoy yo, vamos. A ver. A ver. Chapa así. Y hago así. Y después da así. Pero ¿quién ha puesto esto tan difícil, por favor? No sé, pero... Voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Hay otro círculo y otro cuadrado. ¿Dónde? ¿Un cuadrado? ¿Dónde, niña? No, al final va a tener que jugar Carolina. ¿Me están diciendo que si quieres jugar tú? No. Anímate. Pues mira, está Lore, está Miri, está... Ay, coño, ¿no? ¿Qué es? Soy yo. No, 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 para, para, para. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Es imposible. No, pues lo puse en esto, ¿eh? No, no, quita, quita, quita. Aceleramos, 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 aceleramos. Imposible, imposible. Ni acelerarlo. Nothing is possible, nothing is possible. Tasca, ya está. Vaya, vaya, vaya. No me da tiempo, no me da tiempo. Si es que pedí unas cosas. Es que pedí unas cosas. Ya. Y ahora, ¿de qué va esta escena? Vale. Esto, 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 ¿qué? No sé, pero esto, yo no sé qué poner aquí, ¿eh? ¿Tenéis todos más 18? No me da tiempo, por Dios. Yo no. Pues no sé qué poner, espérate, vamos a pensar otra cosa. No, si es algo fuera de tal, claro. Claro, es que... No sé quién ha dibujado esto, pero no... Uf, no sé. Voy a poner esto, que es un poco like más like. Ante la duda, voy a la pequinesa, eso no falla. Ya ves. Eso quedó bien, ¿eh? Oye, esto de... Oh, es macho. A alguien le gusta mucho Bob Esponja o de... A ver, que sé qué habría se hacía. Es que habla. El que tiene la casa de Bob Esponja, de hecho. Vale, mi... Vale. Tengo que conseguir que el que escriba esto, escriba esto. A ver cómo lo hago. Venga, va. Creo que lo tengo. Y súper fácil. Esto, de verdad, que lo ha hecho... Lo ha hecho bien, ¿eh? A mí es genómico. Vamos, ni para empezar. Acabo de descubrir las líneas rectas. Jugar. No, vean, ¿eh? Mucha vida, ¿eh? A Puerto América, ¿eh? Qué gustos. Así, sí. Yo me voy a tener que... Oye, ¿uno puede repetir hace... Los años de parvulario y estas cosas, tío? Yo creo que sí. Pues me voy a apuntar. Yo también, ¿eh? Yo también, te lo juro. Porque estos son los mejores años para dibujar, para coger... Y yo, escúchame, yo la imaginación me estoy dando cuenta que la he perdido toda, vamos. No, si no la usas, al final se pudre y... ¿Se pudre? O sea, se pierde, se pierde. Gracias, gracias. Gracias. Te ha llamado Podrío, ¿sabes? Ha llamado, vamos, me ha llamado ya... Mejor muérete. Es que no le puse pedales, perdón. Pedales. ¿Me da que es un barco? Sí, ¿no? Me da a mí que la esposa en bici era verdad que era eso, por ahí, ¿eh? A ver, le iba a hacer las patas a mí. No, es imposible, nada, tío. No puede ser. Esto es más claro o puede ser, no me jodas. No puede ser, la vida, tío, porque ya está hecho. Más claro o puede estar esto. No me da, tío. No, esto no. Si es que luego me equivoco. Miedo me da. No. No te lo pego. Mi agradecimiento y felicitaciones a quien ha puesto este texto, ¿eh? De nada. Igualmente. ¡Ah, tío! Bueno, ya lo he buscado. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? Te elijo a ti. Joder. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, tío? Te voy a describir lo que veo, ¿eh? Sí, sí. Oye, yo es que si yo pongo lo que veo, tenéis que poner todos más de 18. O sea… Mientras no pongas palabras solantes… Bueno. Lleva más tiempo aquí. Bueno, eh. No me ha dado tiempo. Perfecto, perfecto. Tiene que poner más tiempo, ¿eh? Perfecto. Esto es una su vida. Sí, sí. No me ha dado. Pues es verdad, tío. Podría haber sido, ¿eh? Pero en versión gatura, ¿no? No me ha dado, tío. Sí, en la casa. Joder. ¿Cómo dibujo esto, tío? Vamos, José. Si está bien dibujado, podemos ser… Y esto es complicado. A uno de nosotros. Olo. Lo que me ha salido aquí. Esto es complicado. Olo. Esto es complicado. Esto es complicado. El que adivine esto, le da un viso de mil euros, ¿eh? Voy a ir… Prepara el móvil. Porque no vea tú, ¿eh? Voy a ir rápido, tío. Venga. Así… Vamos rápido. Adiós. Este viene mirado para el otro lado. Bueno. Bueno, intentaremos ir rápido porque si no… Pero, pero, pero… Ese que me está tocando todo lo peor. Bueno. Ay, Jesús. María y José. Joder, qué complicado, tío. Que todo el mal sea ese. O sea, que me falta. Nadie. ¿Y este cómo era? José. A ver. Ahora. Esto. Pon. Pon. Vale, a ver. Ah, no. Joder, tío. Estoy… ¿Cómo hago yo esto, tú? Coño, me he pasado. ¡Ah! ¿Maricarmen? ¡Ya va! No puede ser. Joder, tío. No, no, no. Esto, esto… ¿Habéis puesto muy poco tiempo? Para atrás, para atrás. Yo creo que lo puse en lento. ¿Qué es el tanto, anda? No sé qué es el tanto. ¿Qué está haciendo? ¿Truño? ¿Truño, truño? ¿Tu casa? ¿Truño, en tu casa? ¡Ah! No puede ser. Se me ha borrado el dibujo, tío. ¡Esto! ¡No! No pasará, pasará, pasará. ¡Jobard, tío! ¡Madre de Dios! ¿Esto qué es? ¿Qué estáis comiendo? ¿Por casualidad? No sé, pero ahí me ha tocado la cosa que… ¡Ojito! Y Tobío, hago por la mitad, ¿eh? ¡Madre mía, eh! ¡Es que no sé qué ponés! ¡Ja, ja, ja! Es que si yo digo tal cual lo que veo… Ahí sale, es una película para Marvel. ¡Ay, garlic! Phone, teléfono… ¿No ve ahí? Vale. Perfecto. Me ha tocado a mí. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¡No sé qué es! Perfecto. ¡No sé qué es! Te ha podido tocar a mí tranquilamente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Yo tampoco, señor porro. Sí, sí, está la cosa muy turbia, ¿eh? Está degradando muy rápido esto, ¿eh? A ver, yo lo que recomendaría es que fuera más de uno al psicólogo cuando pueda, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Porque hay alguno que aquí tiene algún trauma de infancia. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo ya estoy yendo, por eso no voy. Vale. Trato de saberlo. Sí, coño, a ver, yo soy una persona que me gusta compartir mi… Sí, 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 sí. Y esto está muy… No sé, en perspectiva, ¿no? Bueno, dibujáis con perspectiva ya y todo, ¿no? Claro. No te crees tú que está… Pero bueno, tampoco te queda que… Suspía que hay que currárselo. Que está muy bien. Sí, sí, no, no. Yo me lo curro, pero mi currada es esta. Luego, si me dais la raíz cúbica de no sé qué, yo te la hago y tú dices, qué difícil. Yo digo, no, sencillo. Claro, o sea, cada uno nació por una cosa. Yo para dibujar, no. Correcto. Yo venía por el puesto cristalero, imagínate, me estoy dibujando aquí… Ah, sabe lo que estoy dibujando, tú. ¿Cómo ves ahí? Hola, tú, pero… ¿De dónde sale este brazo? Mira, hombre, ve, no, pero ¿por qué hice…? ¿De dónde sale este brazo? La mujer de alguien es rubia. Por eso estaba haciendo la otra. ¿Ah? Iba a salir la cuarta película ya de Jurassic World. Me la imagino rubia. Me la imagino rubia. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Eso digo yo, Marcelino Panivino. Oye, terminamos ya. No sé, no sé qué estoy dibujando. Sí, pero qué dice… No sé si el Paco… Yo dice la B. Hombre, ve. Ay, ¿esto qué es? Ay, cordial, que tengo que enseñar otra cosa. Ay. Sí, supongo eso. Yo creo que eso se identifica, ¿eh? Oye, y esto es el de la serie de los anime o no? El… Lo que es el H, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el malo de la película de Toy Story? ¿Qué es esto? ¿Lo que es? Ni idea. No, es que… No, es que… ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa, sin dejar ni huele. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Lo siento mucho, es que todo lo que he podido. Hombre, qué guapo. Hombre, guapo. Este sí me mola, ¿eh? ¡Oño! Ofuf. La habéis dicho a la de, tú. Sí. De los creadores de Ofuf llega. Ofuf 2. Vamos, 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 vamos. Vamos a empezar por aquí así. Dibujo. Vamos a empezar por así. Dibujo. Eso, nena. Uy, no, no, no. Vamos a jugar con las perspectivas. No, porque… Bastante que… No, eso para expertos, nada más. ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Mierda, mía! ¿Qué estás haciendo, papá? Ahí te ha crujido, niña, ¿eh? Madre mía. No, no, no. Bueno, yo le voy a hacer caso a Chupi y esto… Hay que hacerlo mal. Así que… No, más lo dibujar regulero, por si no. Lo estoy haciendo dibujar regulero. Ahí al revés. Me estoy dando una vergüenza horrible, tú. Dios mío de mi vida, lo que acabo de hacer. Miércoles. Puta madre, ¿no? A ver. Tengo tiempo, venga. Me da, 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 me da. Madre mía, lo que va a salir de aquí, por favor. Esto va a ser épico, ¿eh? No, no, no. Espera, que todo lo he terminado. Ay, Dios mío. Ahí nos va a tiempo al final. Ahí por la raza. ¿Invierno? Esto va a ser épico. Esto va a ser épico. ¡Ay, me da tiempo a escribir! A ver, va. ¡Guau! ¡Hostia! ¿Qué es esto? La Sara, la Sara. Va a delatar a todo el mundo. Lo siento, lo siento por que le toques esto, ¿eh? Es lo que veo. Es lo que veo. Bueno, 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 ya estamos con los biches. ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo? ¿Cómo pintas esto? Tío, qué macabro es esto, colega. ¿Qué? No lo entiendo. Yo no sé cómo voy a hacer esto. No me va a dar tiempo a dibujar esto. ¡Me da tiempo! Es imposible. No me va a dar tiempo. Hombre, no sé qué. ¿Qué edad, tío? Ay, por Dios. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Vamos a ver. Es que no sé ni cómo es. ¿Cómo era esto de hechos concisos? Es normal que usted dibuja bien a la... ¡Qué va, tío! Esto, a ver. Vamos a ver. Al final... Esto es muy heavy, tío. ¡Oh, qué turbio esto, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Qué turbio! A ver, ¿cómo pinto esto, güey? Que la pequeña no vea esto porque se trauma. Yo creo que a Sergio le ha tocado lo que me tocó a mí antes. ¿Qué años tiene la cría? No sé, tío. Seis, pobrecita mía. ¿Hay alguna manera de darle para atrás a algo que es un fallo? Otro Z. Perdón. Buenísimo. Mierda, perdón. Yo perdón. Pero más haré una cosa y yo no sé cómo dibujarlo y lo voy a intentar. Lo mejor posible No sé, yo estoy haciendo aquí una guarrería Lo siento mucho Yo lo siento mucho, pero estoy haciendo una guarrería Espérate con las guarrerías, ¿sabes? Ya verás, luego vienes y dices, ala No, 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 esto es una guarrería Te lo confirmo ya Es que no me da tiempo ni a terminarla Lo siento Es que no sé cómo pintas esto, tío ¿Sabes? ¿Sabes? No, que no me da tiempo Está de color No sé ni cómo mire esto ¿Qué novedad? Creo que es la primera vez que pinto un dibujo ¿En serio? ¿De verdad que se me sale otra vez? Me cago en la leche que lo dio Ahora que me había salido un dibujo súper bonito Es que se ha hecho aquí una guarrería Es que me he filtrado, tío Qué mierda, ¿eh? El Duggo le está con esto Usted tiene que estar haciendo la creación Vale, perfecto Hostia, esto está... Madre de dios Madre de dios Lo que os ha tocado a vosotros Queda una La última ¿Qué? A mí no me va a dejar Tú, yo no sé ni cómo voy a poder No sé, voy a hacer esto Madre de dios Tío, a ver que me ha llegado No me deja la gata A ver, vamos a ser políticamente correctos Vamos a calmarlo Si consigo hacer este dibujo Me va a contratar a NASA No me agarre Que me despisto y dejo de dibujar Sí, la NASA no dijo lo mismo Colegas, por favor, matenme Después de esto ¿Y cómo hago yo eso? No sé ¡Hola, hola, hola! Hay que cerrarlo Hay que cerrarlo Porque si no Sería parda Sí, sí, sí Joder No me da 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 Sí, hazme sí No me da Que sí, que sí Que sí No puede ser ¡No! Eso me sale Que te da Que te da Que no, que no Que no Que no, que no Que no ¿Cómo eran las rayas estas? A mí sí me da Sí ¿Y cómo dibujo esto? Bueno, así Madre mía Oh Sí, mejor Oye, pues no me va a hacerle tan mal este No, a mí tampoco Lo que pasa es que hay gente extraña tocando en mi casa, bestia de blanco Bueno, a mí sí me da No sé Yo he hecho Que no Ay, Dios ¿Se puede? Esto no parece lo que tiene que parecer Madre mía ¿Qué? ¿Es que con la... He tenido la gata delante Y no he podido Madre mía ¡Horre! ¡No! No quiero saber qué va a pasar aquí Es vergüenza Esperaros Espera Es vergüenza Me acaba de tirar una vez Mira Ahora aquí Aparece Lo que tienen que Lo que han tenido que hacer los demás ¿Vale? ¿Qué te traigo la ensaladita? Venga Uno dibuja Uno dibuja Y otro Acabo de tirar la caristina otra vez Venga Ya dibujaste, ¿no? O sea, el resultado Sí, sí Ellos sí que... ¿Listos? Venga, ¿listos? ¿Listos? ¡Tres, dos, dos, tres, uno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Dumbos dice Pinocho con la postia ¡Colgando un árbol, tío! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Ay! 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 Pinocho ahorcado ¡Colgando un árbol, tío! ¿Cómo hay que ser, eh? ¿Cómo hay que ser? Con la lengua afuera Pinocho a acá Pinocho a muerto Pero qué coño Esto no es lo que quería traer yo ¡Joder! ¡Pollo! Strong, vacío ¡No, Strong! No, menos Menfi ¡Joder, chaval, joder! ¡Qué bueno! ¡Ostras! Negro Señor motosierra Horcado ¿Qué? Señor motosierra Horcado ¿Motosierra? ¿Motosierra? Es que yo pensé que era el de la nivel Que señorita El tiburón sierra Y esto le metió ¡Ya se lo ha perdido en humanos! ¿Qué? ¡Habido qué! El tiburón sierra Y entonces En humanos Al claro ¡Qué bueno! ¡Aseo! Mira Con mil títulos Me dice el tío Ahí voy yo La estoy sacando de paseo Con su gorro y toda ¿Eh? ¡Osturidad, chaval! Madre mía De Pinocho Pasamos un engendro De pez Motor O sea, mi idea era Pinocho Pinocho Colgado un árbol No tenía En mi cabeza No estaba esto Porque no apareció Claro Colgado un árbol No pasa nada Dibujo Eso A mí me llegó Y digo Claro A partir de ahí Ya La mente A volar Yo eres de 18 No os preocupéis Hay contenido Hay contenido A ver, vamos Siguiente A ver qué puso la Miri Miri A ver Miri lo que puso La factura de la luz La factura de la luz No me ha llevado 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 Eso es una cosa Muy bien Muy bien Muy bien Bien, bien Bien A ver, me llega esto Y digo ¿Qué? ¿Nelco? ¿Un elco? ¿Un elco? ¿Saben yo? ¿Un elco? ¿Un elco? ¿Un elco? Factura 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 No vale escribir estos, eh Si no vale desgracias, eh Claro A ver, textos Textos descriptivos como factura Hostia ¿Qué es el tío? ¿A ver una albara? ¿A ver una albara? Factura de mi cartifón Pincelito ¿Eh? ¿Claro? Cartifón Mira ¿Qué es el tío? ¿Un teléfono roto con sus facturas? ¿Qué? ¿Un teléfono roto? ¿Por qué? Es lo que parece Es que después de estar hecho polvo, tío De la llamada a la línea erótica ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué me ha llegado chico? Es que huele de la cara, eh Me llega eso y... Con un pao No hay otro rombito, eh No hay otro rombos Vamos, vamos ¿Te lo escuchas? ¿Te lo escuchas? Jota Pepe Ojo, ya Pedí perdón ¿Qué apuntas, tío? ¡Aaah! ¿Qué beso? Porque yo no sabía quién era Madre mía Buenísimo, tío ¡Más a la familia! ¡Más a la familia, no! ¡Claro! ¡Ay, mamá! ¿Ve? 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 ¿Tú qué es esto? ¿Ay? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Otra qué? ¿Espoilers? ¡Hombre V! ¡Hombre V! ¡Hombre V! ¡Hombre V! ¡Hombre V! ¡Hombre V! ¡Hombre V, claro! ¡No, no! ¡Pero ha tirado bien, mira! ¡Hombre V! ¡Guau, espérate! ¡Espérate! Claro, porque parece la mascota del 7-Up Estos dos se lo supieron Sí, sí Qué bueno Siguiente, a ver Qué bueno Hombre picando la mira A mí me ha llegado otra cosa A mí me ha llegado otra cosa Algo parecido de mi me ha llegado Pero... Soy minero Soy minero ¿Cuál es ese? Este, ué, ese minero Picote de diamante, por lo menos, ¿no? A ver Por lo menos eso Hola No veas, eh De repente es Clash Royale Esto me ha llegado a mí Minero un carro Hostia, chaval Qué guapo Qué guapo Bueno, bueno, bueno ¿Cuál es el tuyo, papá? ¿Cuál es el tuyo? ¡Ese! ¡Hala! ¡Hala! Con el carro Con el coche Claro, no un carro Con el coche No tengo tiempo Dibujar el carro De... Escribí solo Es la nueva skin de Mario Para Mario Kart Son los carnet van coche Ven tomando el coche El nanito van coche a la mina ¡Nanito van coche a la mina! El nanito va coche El nanito va coche ¡Nanito van coche! El nomar Yo ¿Y las minas de cobre por qué? ¡Ah, minas de cobre! porque ahí hay muchas minas de cobre el desierto de Atacama es la mayor reserva de cobre del mundo sabes porque le llamaron el desierto de Atacama porque cuando llegaron allí los españoles hacía tanto aire que le decía uno al otro Atacama que se nos la lleva el viento Siguiente, siguiente ¿Qué dice el tío? Papá no es repartiendo regalos A mí no me ha llegado esto A mí eso ni me suena Es que se ha quedado blanco A mí me ha llegado eso ¿Cómo? Blanco No entiendo, a mí no me ha llegado nada de blanco Blanco Acepta ¿Qué es lo que tenéis, eh? Mira, el Iberto no ha acertado Mira a Luzo ahí ¿Qué es lo que tenéis, qué es lo que tenéis, qué es lo que tenéis Hostia, pero fijaos, eh? De lo que derivó, de Papá Noel repartiendo regalos De Papá Noel De Papá Noel al pollo pequinés, tío Madre mía, eh Mamá mía Oye, pero si para mí era una libreta ahí con un lápiz número 2 El número 2 será el del circulito rojo arriba, ¿no? Yo le puse rojo Pero bueno Leando es un cigarros A mí me ha llegado otra cosa ¿Yo? Adiós Un Casper fumando un maquiflaqui Muy gratis Vaya, vaya Pasó de negro a blanco Pasó de negro a blanco Casper es hora de descanso Dios Descanso Madre mía Es que no sabía qué era Digo, bueno, pues un teletrabia Ay, pobrecita, que vacío, tío ¿Por qué? ¿Qué tal, Chris? Sí, hoy toca ¿Habéis visto? La cabaleta Toca dibujar Eso es poco Es un banco con un porro, madre mía, tío Con un porro Lol, qué bueno, ¿eh? En el pueblo En el pueblo ¿Por qué? ¿La vida evita en el pueblo? ¿Por qué el pueblo? Corre el pueblo, chica En el pueblo ¿En el pueblo? ¿En tal puto pueblo? Por la hoja Es que ¿Cómo puede degenerar esto, tío? Degenerados Que si sos degenerados Hay uno que se le ha acabado la batería No sé si fue a ¿A quién fue? A Juan A mi cacho con droga ¿Y cacho en droga? Eso no es lo que me ha llegado a mí ¿Y cacho en droga? No No, a mí también Es que la he liado, yo creo Dibujado por Picasso Dibujado por Picasso Muy bueno Mira, mira Mira, mira Buenísimo ¿La droga es de cariño? ¿Por qué? Espera, se viene Se viene el mío El chico ancho de cariño A un niño A un niño ¿En serio? No Quería que llegara por lo menos el Pikachu hasta el final Casi Así llega el Pikachu Casi llega el Pikachu hasta el final Casi Tienen que dejar Los camellos ahí en el Discord Vale, gracias Así llega el Pikachu al final Hostia Cuarto de libra ¿En una pileta? ¿Qué es eso? ¿En una pileta? ¿En una piscina? ¿En una piscina? En una pileta de la plaza A punto de dar un baño Es un baño Claro Es un baño Es un baño Que no me ha dado tiempo a escribirlo Es una bañera Que no me ha dado tiempo a escribirlo Chicote Jovar, que bien dibujáis la leche A mí me da por un saco Hostia ¿Eso qué es, Juan? ¿Un señor hamburguesa? Sangüey Madre mía Y yo pinto un sangüey Parece un sombrero Tiene un sangüey Esto tiene un pase Pero que vaya con a mí Lo que me ha llegado a mí ¿Por qué? Viendo a esa Ahora me ha dado hermosa el mío ¿Sabes? Mira, este Este me llegó a mí ¿Está bien? ¿Un sangüey? Amarillo, amarillo Con queso blanco Y la espalda ¿De dónde es esto que es? Muy rico Muy bueno Con potasio Es una pantera rosa ¿Qué? Una pantera rosa La he liado yo Creo ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Buah, es que sí NH1 Teniendo sus cinco polos verdes Hostia ¿Ese quién, eh? Ese es el de Gran Hermano 1 Ah El uno que olía A mí no me ha llegado A mí no me ha llegado A mí no me ha llegado Ha llegado esto ¿Teniendo camisetas verdes? ¿Teniendo camisetas verdes? ¿Teniendo camisetas verdes? En la cama ¿Qué? Por gusto La bobina Llegas verdes La bobina Me ha llegado No me ha llegado Me ha llegado Bueno, mi pelo No me ha llegado Me ha llegado Lo de la rubia Qué fuerte Al vino matando mosca Ya, qué poco products Madre mía, eh Buah Madre mía, tú chaval, vale, ahora ya sé por dónde va la vaina, cuidado niña pasando pero es invisible igual que sé que es batería no sé si visteis que yo le puse marca al ordenador como estaba diciendo le voy a poner yo no sabía lo que era eso yo le he puesto el sonido de corte en vez de un maguñac claro tú no tuviste nunca camisetas alilas o pantalones a dodas son originales los cabrones son originales los dibujos vamos allá pero el texto vale vale ya sé por dónde va FS qué? yo he puesto muy fácil famosa es que vino la gata y no me dejaba la muñeca es famosa mira mira ha afectado ha afectado ha afectado ha afectado ha afectado miren la muñeca es liado miren el pie de esa muñeca a ver si es de Andy sí, sí muñeca vudú eso fue culpa de Sergio la muñeca es peculiar la muñeca es peculiar qué miedo mirada peculiar eso me llegó a mí mira lo que pasó mira lo que pasó mira lo que pasó ¿qué? no dejamos una flor y tú eres guapo así es guapo así es guapo así es guapo tienes mejor estima ay Dios por favor pero es que no sabía que era vos y es que ya o qué no veas las flores igual de grandes que las personas no veas las personas están más lejos madre mía a mí me ha llegado algo de tortugas pero no eso no a mí también me ha llegado algo de tortugas pero no eso este fue muy heavy a mí me ha llegado a la rocha a mí me parece que no me da tiempo ¿qué es que yo entendía? merca ¿cómo estás? ¿qué es que no me ha llegado a mí? ¿qué es que no me ha llegado a eso? lo de Usio ay qué bueno por favor eso está súper bien sí pero mira hasta dónde va esto ya verás sí 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 ¿por qué? ya que la puta terminamos con los Power Rangers ya verás ¿qué dices? vale esto ya se interpreta de la forma ¿eh? sí sí ¡vachaval! ya la hemos liado qué turbio ya la hemos liado ya la hemos liado pues si no queda claro que esta partida ¿no Dungor? joder tío pero es que el tuyo cuidado es que pasé de por el asam de hecho le iba a poner un charco de sangre ha sido muy buena la de Pikachu ha sido muy buena joder casi al final poña que famosa se acertó ojo el Pikachu ya no le hace mientras la tierra se nota mientras la tierra no podéis mis frases largas la virgen pues a mí no me ha llegado eso súper complicado ahí me llegó esto estamos esperando en la luna vale casi 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 a mí me ha llegado otra cosa malabarista sí pues si tiene por las pelotas en las manos chico no alocendo peluca roja aquí aquí viene aquí viene claro está jugando al baloncesto donde viste baloncesto aquí no no tío a mí me llegó eso tigre quiero jugando al baloncesto claro está en el culo jugando al baloncesto y yo digo un perro perro claro y yo dibujé intenté dibujar un perro claro eso es un koala ¿no? ah coño es verdad es un koala con rejo de ratón son guantes para pelearnos es un perro con ni q de 3 pero jugando al baloncesto es una mezcla es una mezcla es que viene tú tienes del porro la torcida sangrienta y ya Juan no vea se ha lucido ahí ¿por qué? ¿por qué? pero bueno hemos simplificado y punto vamos todos por el mismo camino creo yo ese pero mira lo que coja de este grupo es de Tim Burton ¿eh? ¿y ese? ¿verdad? ole estando en bici venga vamos o del toro el bobe poja hock saltando está el bobe poja este está lleno esto al final más o menos ¿no? esto me ha llegado a mí esto me llegó a mí claro ya la has liado ya la hemos liado ¿y la bici? ¿y la bici? ¿y la bici? yo sé ¿en Aliexpress? ¿sí? ¿sí? ¿estás estacionado? ¿estás estacionado? ¿estás estacionado? qué bueno tío llegó hasta el final ¿hay una pierna o qué coño es eso? bueno al final a veces las estrellas son de sus estrellas vamos a dejarlo duro en que es una pierna al final llegó el bobo a empujar la bici oye por lo menos si no lo que no se ha llegado gata con bota ¡eh! ole las botas rojas se ven gato y las botas rojas aquí ya se ha de variar la cosa ¡qué jodido! aquí ya se ha de variar la cosa re loco un pinche cumpión bien loco no vea humano rico 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 la cascabelera muy importante no veas cascabel el gato de los Simpsons chaval no veas cascabel Dios ay te voy a ir al cascabel ostras ese es ese gato es chálico es chálico es chálico Alcanso. Buenísimo, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Realizando la misión. La misión. Qué bueno, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. Guarda cómo dibujáis la Virgen. El gato llegó. Mi dibujo es futurista. El gato llegó. Por lo menos, el gato llegó. Las botas se quedaron en el principio, pero el gato llegó. Se la quedó un Dory. Ay, Dios. Buena, gente. Quedaron las botas y todo el gato. Equipo, yo lo dejó por aquí también. Me voy a cenar. Vale, vale. Vale, que aproveche. Venga.